Hello, hoy te vienes un día conmigo, era día de semana, así que iba tranquilita, iba a pasar el día con una amiga y vamos a ir a comer y a hacer unas cositas Este, así que me fui, bella, como siempre, mi papá me estaba llevando y en el camino iba tomándome mi boba de mango Que es delicioso, le di a mi papá para que probara y también me encantó, literalmente no tiene preservativos ni colorantes ni absolutamente nada y eso es natural, divino Llegar a casa de mi amiga la desperté y mira la razón por la que realmente fue a su casa, mira estas bellezas Su papá me quería regalar uno pero yo tengo uno en Venezuela así que no le puedo montar cacho So, nos empezamos a arreglar porque íbamos a ir a comer y ella también obviamente probó el boba de mango y le encantó A ella literalmente estaba diciendo que bueno es este boba de mango, me encanta Y pueden creer que no me llevó a comer, me llevó a la universidad, ¿por qué me llevarías a la universidad con hambre? Bueno, pero en realidad muy linda, ella me dio un tour en la universidad y después sí me llevó a comer y terminamos comiendo sushi No le voy a hacer propaganda a su sushi porque no nos gustó, un 4 de 10 máximo Pero después lo arreglamos donde nos comimos unos heladitos deliciosos y después fuimos a ver unas cosas y conseguí esta chupeta que tenía demasiado rato buscando Y nada, después de eso nos reunimos con unos amigos que también probaron el boba A unos les gustó porque es divino, es divino Y a otros, no tanto, pero bueno para los gustos los colores Terminamos en McDonald's y mentira no terminamos en McDonald's, terminamos en el bobling donde obviamente le gané a todo el mundo Mira como tuvieron todos los conos La pasamos súper bien y terminé súper cansada Bye